¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo DJ tempranero, Tempranero Blog. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hoy estamos madrugando, hoy nos toca en la Central de Abastos, como cada año vamos a festejar a toda la gente que trabaja, que es madrugadora y le echa ganas para salir cada día adelante. Así que camaradas, pues vámonos, ya lo estamos apurando, ya las cosas ya están en la camioneta, es momento de darnos un shower y de irnos para allá. Así que camaradas, espero se diviertan hoy, 22 de noviembre del 2018, aniversario de la Central de Abastos. Así que vámonos, acompáñenme a vivir esta nueva historia. ¿Qué tal camaradas? Pues ya estamos aquí madrugando, un año más aquí con ustedes en la Central de Abastos. Su DJ Muñeco presente, me pongo aquí en la lucecita porque fíjense que es cambio de horario y está oscuro, ¿eh? Ahora sí llegamos muy temprano, pero pues de eso se trata, camaradas, porque esta banda, esta gente está desde las 3 de la mañana en Friega, en Friega. El staff ya está bajando el equipo, en lo que yo busco un lugarcito para estacionarnos. Así que vámonos, yo soy su DJ Muñeco, diviértanse, ya estamos aquí en la Central de Abastos. ¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a este nuevo DJ Aniversario Blog, 36 aniversario de la Central de Abastos. Esto se realiza cada año, cada 22 de noviembre, así que ya saben, cuando no tengan nada que hacer en ese día, láncense a la Central de Abastos porque hay muchas bodegas que realizan este tipo de comidas y de fiestas para toda la gente que trabaja diario, que los apoya y también para los clientes que consumen diariamente lo que uno vende. Así que amigos, diviértanse porque hubo varios shows que espero les gusten, como a toda la gente que estaba esa mañanita disfrutando con nuestros amigos de IC, Productos del Campo. Pues así es amigos, llegó Mister Central y sus chicas, sus sedecanes de la mañana, así que disfrútalo, nosotros te dejamos y que se escuche el grito de las mujeres. ¡Yosillos, enseñan a bailar sexy a nuestros amigos! Así que a ver, ¿quieren que bailes sexy o no chicos? ¡Sí! ¡Pero a ver mujeres! ¡Dónde está el grito de las mujeres! ¡Yes! ¡Esa! Ya salgan las mujeres Mister Central, por favor. ¡Esa! ¡Más, más, más, más! ¡Más, más, 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 más! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Pero primero afuera la camisa! ¿Ves? ¡Ve esa novena! a ver el grito mujeres ahora como va el paso Mr. Sentrago ese ven si los ven el que sigue, el que sigue abajo al suelo vamos arriba vamos arriba 1, 2, 3 a tomar las sillas manos arriba manos arriba no, no, no el aplauso el aplauso pues así es camaradas en lo que se estaba preparando nuestro Mr. Central para la siguiente ronda que la verdad se puso muy muy candente muy hot, nosotros dimos inicio al juego de las sillas camaradas porque teníamos varios premios para los más ambientados de esta fiesta de ese 36 aniversario por lo mientras yo los dejo con esto porque hubo de hombres y de mujeres y vean nada más los hombres como son de manchados ese niño muy tonto se parece a su papá quita una silla quita una silla quita una silla manos arriba manos arriba manos arriba manos arriba manos arriba ahora sí ahora sí ahora sí que va a perderse la silla ah 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 que salía en las dos y dos listo las dos vamos a ver las dos a us esas dos las dos las dos las dos las dos ¡Qué chica no es de la porra! ¡Chiii! Menos una, eh. Menos una. ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Papá! ¡Dos! 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 y nada más como baila ¡Cállate! ¡Que suave, que suave! 36 de libertad de la Central de Abazos y estamos con la mejor ¡Con la mejor asistir! ¡Con el color! El amor que me daba la cariño y el sol ¡Cállate que te rega con la vida dos horas! ¡Mil horas! Con mi pelo ¡Cállate con la alma! ¡Cállate! Vamos, 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 vamos. Llega a los tigres, al límite de los tucanes. Vestido de cuero, del puro misterio. Bailamos a su regreso, sin poner mi moro. Eres el maquero de la maripola. No te digas que me quieres. No te digas que me quieres. Pues así es, camaradas, pues esta gente bonita, divirtiéndose y divirtiéndose hasta las seis de la tarde, camaradas. Así es, nos aventamos 12 horas de chamba ese día. Se pasaron muy rápido, ya que la gente estaba con la mejor actitud. Ustedes véanlos. Ahora sí quedaban pocos, pero eran los indispensables. Fue momento de los toques y obviamente de la mejor voz de la central de abastos. A ver quién se llevaba el premio del 36 aniversario de la central de abastos. Chequen y digan si cantaron muy bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Echale, échale, échale! ¡Echale, échale, ya! ¡Agárese, agárese, agárese! ¡Agárese! ¡Ya! ¡Vámonos, señor! ¡Está bueno! ¡Aguen! 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 ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Cinco! ¡Aquí te lo ves! ¡Buenos! ¡Aguen! 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 ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Oye! ¡Pasa papelito a mi compañero! ¡Echalo, échalo! ¡Cinco! ¡Echalo, échalo! ¡Quince! ¡Echalo, veinte! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Te, dos, treinta y cinco! ¡Echalo, échalo, échalo! ¡Echalo, échalo! ¡Echalo, wey! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡La Madre! ¡Echalo! Bueno camaradas, pues como ustedes pueden ver Este tipo de hombres Pelo en pecho, lomo plateado Caguama en mano No, 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 lo que se les pueda decir Aguantaron Los 100% De la máquina de toques Imagínense, algunos no aguantan Ni 20 y estos Compadres eran 3, los 3 Huastecos, los 3 compadres Aguantaron los 100 Sin ningún problema Así que chicos, ustedes Muchas felicidades, pero Ya traían como unas 7 horas de alcohol Sobre su cuerpo Así es camaradas, pues nosotros Continuamos Ya llevamos 6 horas Extras más Aniversario de la Santana Basos Y la gente sigue bailando Pisa llena tenemos Y yo ya me estoy quedando rato Pero no importa, la mejor actitud Una vez al año No hace daño Así que vámonos Acompáñame Pues así es camaradas Ya después de unos varios alcoholitos De unos buenos ácidos Aplicamos la del famoso concierto De música electrónica Así es Y recuerden que ya llegamos A los 1000 suscriptores Y voy a estar regalando Uno de los 4 pases Que tengo para este EBC 2019 Camaradas Prepárense porque viene En el próximo video La dinámica Para que te puedas llevar Uno de esos boletitos Gracias a ustedes Ya somos 1000 Y que vengan muchos más Todavía tienes un par de meses Para que te suscribas Le des like Y compartas Todo lo que voy a publicar Acerca de este evento EBC 2019 No te quedes fuera Y gánate estos boletos ¡Gracias! Bueno camaradas Pues ha sido todo Por el día de hoy Ya se acabó el evento 36 aniversario Veanlo Veanlo 36 aniversario De la central de Abastos Hasta aquí Así es amigos Nos aventamos Un aproximado De 8 horas de evento Así que camaradas Pues ya es un momento De descansar De estar a gusto En casita Pero nos falta desmontar Así que vámonos Pues aquí me despido Esto fue todo Por el día de hoy Aquí en el 36 aniversario De la central de Abastos Yo fui su día y muñeco No les digo adiós Sino hasta la próxima Y nos vemos En un próximo DJ DJ Vlog Adiós